Se me caen las hojas ya Hasta en la sopa es un momento de bajón espiritual No debí poner el fuego a la máxima potencia O el arroz se me va a pegar Y es que tengo el sol justo encima en lo alto Cambiar de ritmo será lo mejor Porque aún no es tarde pero ya no es temprano No, no soy un niño ni quiero ser mayor Busca en tu pensamiento Saca fuera estos buenos recuerdos Mira bien como son, saborealos Porque ya nunca más tú vas a verlos No, busca en tu pensamiento Saca fuera estos buenos recuerdos Mira bien como son, saborealos Porque ya nunca más tú vas a verlos El cielo es gris, las hojas son marrones Hay que tener razones para poder seguir Pero a veces faltan cojones y canciones que escribir Situaciones por vivir, faltan elegir buenas opciones Madurez todavía nos queda Una severa senda nos queda por recorrer Ya lo dijo el Ale Solo hay que encontrar el momento La clave, la manera y comprender que Al parecer parece ser que el tiempo pasa Y seguirá pasando Claro, si tú no haces nada Busca en tus recuerdos Esos buenos momentos Comienzos, tropiezos Y utilízalos con cerebro en tu vida Cosas que es mejor que las escribas Porque siempre hay algo que se nos olvida ¿Qué movida? Movida no putada Pues nada Saborea y aprovecha tus caladas Hoy estoy felizmente triste Vi que el cielo se viste de gris Venga sol y primo, invítame a ese filter Wey, don't resiste Podido por olvidar cómo recordarme Vuelve mi despiste El otoño ya está encima Mío Viene con su clima Frío Tío, tú no vivas del recuerdo Como anteriormente hiciste Solo queda tiempo para disfrutar El pasado ya no lo vas a recuperar Utiliza lo que sabes para mejorar Perdido es el tiempo para lamentar Pero con esta crisis que viene Quizá debí usar más mis sienes El tiempo es la joya más cara que tienes Y no la aprovechas cuando te entretienes Y tú, ponle actitud en sur Guarda malos recuerdos en un baúl En la plenitud de la juventud Sé mejor que tú, ponle ímpetu Solo elige bien lo que haces Busca la felicidad, pase lo que pase Solo te queda lo bien que lo pases Tienes la vida, no la rechaces Busca en tu pensamiento Saca fuera esos buenos recuerdos Mira bien como son, saborealos Porque ya nunca más tú vas a verlos No Busca en tu pensamiento Saca fuera esos buenos recuerdos Mira bien como son, saborealos Porque ya nunca más tú vas a verlos No Recuerda aquellos días tan bonitos que han pasado Cuando la música empezó a estar a mi lado Pero esos años son parte del pasado No camines sin rumbo Y debo aprovechar lo que tengo El reloj no se puede detener, man El tiempo no puede pararse de repente Y nada vale más que tu piel Ya lo vuelve cuando pasas un tren Solo tienes una vida, tía, úsala bien Tienes la vida, tía, úsala bien No 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 Gracias por ver el video.